Desde Granja, la familia Meléndez, de aquí el Meritito Chihuahua, su amigo de los herederos, en una sesión más 2021, temas de antaño, compa gordo. Así es viejo, seguimos avanzando con, qué bonito, qué bonito es conocer a Cristo. Arremángale compacheco. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Cupa gordo! ¡Y puro herederos! ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ahí te va con Panamá! ¡Échale, cupa gordo! ¡Ponme atención nomás! ¡Ahí te va! ¡Arre! ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Ahí te va con Panamá! ¡Échale, cupa gordo! ¡Ay, ay! ¡Ánimo! ¡Qué bonito es sentirlo yo en el alma! Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla, qué alegría siento yo en el alma. Nadie en este mundo Me logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico Y yo soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos ¡Ay, ay, ay! Así suena y dice vieja ¡Puro heredero saiga! Salud en especial para la familia Palma Figueroa ¡Así, ay! La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca, más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Ya estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no aceptaron El final de este mundo Ya se está acercando Y no soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Ay, quedó viejo Qué bonito Es conocer a Cristo